Mesquita es un derivado de la palabra sejeda, mesjid, incluso la mesquita tiene una raíz arabizada. La palabra mesquita viene de su raíz árabe, mesjid hasta mesquita, ya sabemos con el tiempo. Sejeda es el hecho de sujud, de la prosternación. Normalmente tenía que ser mesjid, el lugar donde se hace la prosternación. Mesjid. Cuando hacemos sujud, mesjid, normalmente nuestros frentes se ponen en este gesto de adoración. Normalmente es como humillarnos, pero no ante cualquiera, sino ante nuestro Creador. Es humildad como reconocer como siervos que somos de nuestro Creador. Y de ahí la palabra mesjid no ha tenido mucho uso. Es donde se hace, sino el sitio donde vamos a hacer este sujud es el mesjid. Es lo que ha tenido fama y lo que ha sido más utilizado, incluso por el propio Corán. Y...